Yeah, yeah, okay, check it Todo comenzó hace tiempo Le meto a violento a todos los instrumentos Me echaba para atrás porque no quería darles conocimiento Ya solo oros y el diablo en todo momento Más que yo le meto, cuánto flow que yo le sé Ando con mi flow, me dicen el jefe, luz y fe Ya todos quieren arrancar de mi lado el poder Pero no pueden conmigo, no me pueden ver Ando con mi flow, preguntar a mi pana Ando con mi flow, la gata se pone toda mala No le cortas la pista que no andamos en esa rata Ando con mi flow, mi gata no es la flaca Ni la marihuana, tampoco la heroína Ando con mi flow, tampoco quiero la pudina Ando con mi flow, flow en la adrenalina Que en eso se transmita, se combina disciplina Ando con muchos tiros, otro verso que yo tiro yo Tengo un poquito lo más cabrón desde los estilos Magic Flow Ando yo en sus manos tirando con todo esto yo Yo no sé nada de ti, pero yo sé que soy mejor Ando con mi flow, bien guillado, freestyle mania Si quieres guerrilla conmigo, metas a freestyle mania En esto yo le meto demasiado fucking veloz Ya yo soy el boss en esto, demasiado acatón Flow robao, me importa un perico Ando con mi flow, preguntarse, robarle el balón a Kiko Ando con mi flow, catodita me la salpico La pico, tú sabes cómo lo hago, las termino Ando con mi flow, demasiado goloso Ando con mi flow, mexicano, esto es famoso No puede conmigo porque yo soy muy celoso Esto es el cometo que estoy en los muertos Lo más famoso, no puede con eso, no Me toco muy rico, demasiado bellaco Un bellaco para esto, un rap, dale mi jaína Dale chamachita que te pares una guaina O una iguana Tú sabes la vergencita, me reza mi pana Yo sigo con mi flow, sigo con la manata Yo sigo con mi flow, ya tienen un tata Tarara, tarara Veo la alma secreta que los viene a fusilar No con mi flow, demasiado original Si no te lo sientas, escúchalo en the screw up No con mi flow, esa no es tu gana la que te está hablando Ese es el diablo que te está trabajando Bajalando Ya tú sabes eso Negociando todo, el motherfucking proceso A todo lo que me tire, más vale que se aplique Que no puede conmigo, no se ilusionen el viken Ando con mi flow, ya tú sabes cómo es eso Ya no sé ni qué decir, pensé que era rap esto Ando con mi flow, tú sabes cómo es eso Tato, sateo, mergueo, brato, meleo y froteo La la fiesta, yeah 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 Check it Bra, bra, bra Shots to the dome